La competencia de fogueo se llevará a cabo este próximo fin de semana en la ciudad de Cali. Camilo Castaño, entrenador de judo, entregó los detalles de esta nueva participación. Este fin de semana tenemos el segundo selectivo departamental de la categoría de sub-18 y sub-21, donde se va a realizar en Cali, en el Coliseo del Pueblo. Vamos a llevar nueve deportistas y vamos a llevar un grupo de catas. En esta vamos a participar con catas, tenemos una profesora de catas. Y vamos con todo a mejorar el rendimiento que tuvimos en el primer selectivo. ¿En qué detalles ha hecho usted énfasis para obviamente mejorar de lo que fue la primera participación? Hemos mejorado más la parte físico-técnica y la táctica para a la hora de competir, ganar. Profe, ahorita ha estado haciendo con los muchachos unos ejercicios. ¿Cuál es el objetivo con esos ejercicios de cara a esa competencia? Los objetivos de esos ejercicios son físicos específicos al deporte. Son movimientos muy cortos, con alta intensidad, para que cuando llegue a una competencia lo realicen así. Según el resultado que se obtenga en este selectivo, la siguiente fase es promover a algunos deportistas para que representen al Valle en Juegos Deportivos Nacionales.